. Buenos días. Ya sé lo que vamos a hacer. Sí, yo también. Un café. Vamos a darle aquí entero donde más le duele. Mira, esta es su flota de camiones. Cuando le quememos uno, se va a enterar de quiénes somos los celestes. Ricky, tómate un chote de cafeína y después lo cuentas, ¿eh? Eh, Luis, no te burles. No me burlo. Solo te digo que es mejor que te tomes un café. A ver si se te aclaran un poquito las ideas. O sea, que a ti te pareció muy bien cómo nos trató Quintero en el pub. No me pareció bien, pero eso no quiere decir que esté dispuesto a quemar en los camiones. Pues a mí me parece una idea estupenda. Pues a mí me parece que como ocurrencia está muy bien, pero hasta ahí, ¿vale? Ya, para. Luis, ¿tú qué crees que va a hacer Quintero cuando no le paguemos? Nos va a quemar el Moonlight. Por eso nosotros tenemos que atacar. Tenemos que hacerlo antes de que se lo espere. Cálmate, ¿sí? Que parece que no sabes de qué van estas movidas. Luis, sé perfectamente de qué va esta movida. Y te recuerdo que te dejaste las ganzúas porque estabas pensando en otras cosas. Y por eso yo tuve que entretener a Eladio. Y por eso se quedó con mi cara. Y por eso estamos donde estamos. Vale, vale, vale. Tampoco hacía falta que me lo recordases, ¿eh? Sí, sí, sí. Hacía falta que te lo recordase para que bajases un poquito los humos y dejases de tocarme las pelotas. Vale. Vale. Acepto que por mi culpa estemos en la situación que estamos. Vale. Vale. Pero aún así, creo que no debemos atacar a Fernando Quintero. Ese tío solo ha querido su dinero. Nada más. Una pequeña compensación. ¿Te parece poco? Bueno, podría haber sido peor. Podría haber ido a la policía. Y eso sí que sería un problema. Hola. Hola. Luis, no podemos pagar a Fernando Quintero, ¿eh? Vamos a quedar como corderitos que se asustan delante de un lobo. Es que ese tío no es un lobo cualquiera, Ricky. Si Fernando Quintero ha llegado a donde ha llegado, es porque además de tener dos dedos de frente, no le teme a nada. Luis tiene razón, ¿eh? Tiene que tener mucho valor para meterse en política a su edad y con el historial criminal que tiene. Es que no me puedo creer que estéis diciendo esto. Que nos ha amenazado. No podemos agachar la cabeza. Quintero no es un delincuente cualquiera. O sea, que ahora nos vamos a achantar por una leyenda urbana. No, es que no es una leyenda urbana. Mis contactos de Picasso me han confirmado lo que yo ya me imaginaba. ¿Y qué es lo que te imaginabas? Pues que Quintero está acostumbrado a moverse en un mar lleno de tiburones y nosotros solo somos unos pececillos para él. Bueno, de verdad, es que esto ya es lo que me faltaba por oír. También me han dicho que vayamos con pies de plomo. Opino lo mismo. Así que, Ricky, vamos a pagar. Hoy mismo me pasaré por transportes Quintero y solucionaré el tema. ¿En un baño? Eh, no. Por lo menos dejar que esto lo solucione yo. No, no. Me basto y me sobro yo sola. ¿Qué tal estás, Silvia? ¿Aquí picando algo para desconectar? Ya, porque me imagino que el ambiente en casa un poco complicado, ¿no? Bastante duro, sí. La verdad es que lo que ha tenido que vivir Espe es muy fuerte. Espero que haya dormido bien anoche, porque después de haber tenido que prestar declaración para el comisario Eibarra, habrá tenido que revivirlo todo. La verdad es que le costó bastante dormir. Claro. Bueno, menos mal está bien rodeada. Yo intento cuidarla, pero... No sé. Bueno, todos estamos pendientes de ella. Si hay algo más que podamos hacer... Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es dejarla tranquila, que ella haga su proceso. Tiene un montón de cosas que asimilar. Espe cree que no va a volver a ser la misma. Bueno, yo he vivido situaciones muy duras también y te digo que lo que necesita es tiempo. Tienes razón. Oye, nos encantó la cesta de frutas. Así es. ¿Tú también comiste? Bueno, que menos era un detalle. ¿Y tú, qué tal estás? Bueno. Muy pendiente de ella y en el curro acabo de salir de hablar con Bremón. ¿Ah, sí? ¿Hay algún caso nuevo? Anoche robaron en varios transformadores y puntos estratégicos del tendido eléctrico del polígono. Llevamos varias semanas con incidentes similares en catenarias y en líneas telefónicas de la periferia. Ya, ¿y tú crees que esos casos están relacionados? Hay que verlo. Creemos que se trata de un nuevo grupo criminal. Una banda itinerante bien organizada. Bueno, aquí tengo todos los detalles. Más vale que me ponga en marcha. Bueno, mira a la niña cómo anda. Seguro que perreando te meneas igual de bien. ¿Qué tal si lo compramos un día? No me dejes en paz, tío. Venga, va, que te estaba esperando para echarte una manita. Bueno, muchas gracias, pero puedo sola. Va, no seas borde. Tío, en serio, ¿me quieres dejar de agobiar? Es que cuanto más chula te pones, más ganas me entran de... Bueno, mira, para ya. O sea, o paras o me voy ahora mismo a comisaría, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Vas a meter a la palma otra vez en esto? Pues mira, sí, porque a lo mejor así te enteras de que no quiero nada contigo. Que no, que eso es lo que decís todas, pero en el fondo estoy deseándolo. Tú eres un flipa. O sea, si vas con esa actitud por la vida, normal que todas las tías pasen de ti, colega. Que te equivocas. Que yo les doy lo que les gusta. La que prueba conmigo, repite. Que me dejes en paz, en serio. Va, si es que cuanto más te enfadas, más me calientas. ¿Tú sabes cómo me llaman a mí las titis? El insaciable. ¿Te imaginas por qué? Me das mucho asco, tío. ¿Qué? ¿Nos damos un revolcón esta noche? Mira, se acabó. O sea, ya vale. Te voy a denunciar ahora mismo. Venga, va, que me tienes loquito. ¡Ey! Que sepas que vas a acabar siendo mía y te voy a hacer gozar como nunca. Anda. Sí, dígame. Sí, 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 sí. Ha llegado el pedido. Todo perfecto. Justo a tiempo. ¿Patty? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí, está Toni por aquí. Necesito hablar con él. Sí, acompáñame. Oye, pero que si me está ocupado lo que sea, que le puedo esperar en el bar, ¿eh? Que no, mujer, si está aquí mismo. Mira, Toni. A ver. ¿Tienes un momento que tengo que hablar con tú? Me acaba de pasar una cosa. Sí, claro. Me ocupo yo ya, Merche. Gracias. Oye, pero que si estás liado o lo que sea, que... Que no, que no, que no. ¿Qué ha pasado? Que quiero poner una denuncia. Dime que no es por López. Tío, me ha saltado al paso, me ha empezado a agobiar, a hacer unas cosas horribles de... Perdón, ¿eh? Tranquila, tranquilízate. Siéntate. Igual me estoy pasando y igual esto tampoco es como para poner una denuncia, pero... No sé, tío, no sé. Si te ha acosado o te ha intimidado, estás en tu derecho de ponerle una denuncia. Y es la única manera de pararle los pies. Es que he empezado a decirme unos piropos... Bueno, no eran piropos, eran burradas. Y es que por la manera que los decía, tío, o sea, te juro que es que estoy cagada de miedo, o sea... Déjame tú, Dene, que le voy a abrir indigencias ya. Pero a ver, que tampoco me ha agredido físicamente ni nada, ¿eh? Pues simplemente, pues eso, me ha empezado a perseguir... Bueno, sí, me agarro del brazo, eso. Pues es que este tío tiene una denuncia de una ex por malos tratos. O sea, que es que está lloviendo sobre mojado. Este tío es lo peor, te lo juro. Bueno, tú tranquila, ¿vale? Porque vamos a ir a por él. Necesito que me digas dónde fue esto. Pues es que ha sido ahora mismo, aquí en la plaza. Nada más salir del mercado. Iba yo cargada con el carro de la compra y él, pues al verme así, ha decidido venir a ayudarme. Pero vamos, más que ayudarme, se ha puesto a perseguirme. A decirme unas barbaridades, tío. ¿Sabes lo que me ha dicho? Me ha dicho que le llaman el insaciable. Que si quiero saber por qué lo hacían. Qué ganas de partirle la boca, chaval. Asqueroso, tío. Luego me ha dicho que íbamos a acabar revolcándonos los dos, aunque yo no quisiera. O sea... Bueno, tú tranquila, porque vamos a ir a por él. Y tenemos material de sobra para meterle un puro. ¿Había testigos? Pues no, no, no me he dado cuenta. Yo creo que no, no lo sé. El caso es que va a ser su palabra contra la mía, vamos. Tiene antecedentes de testigos previos como yo. ¿Qué estás poniendo en la denuncia? Acoso sexual e intimidación. Porque te ha perseguido y porque te ha agarrado del brazo con violencia. Ya, ¿y tú crees que esto va a bastar para pararle los pies? Sí. ¿Sabéis lo que me ha dicho también? Que me estaba esperando la puerta del súper. ¿En serio? Pues esto lo voy a venir a la denuncia también. Escúchame, papi. Si por lo que sea te vuelves a cruzar con él, intenta no interactuar. Y si te vuelve a dar la chapa me llamas al momento, ¿vale? Vale. Gracias, Toni. Sabes que eres el mejor, ¿verdad? Y tú eres muy valiente por poner esta denuncia. No. ¿Qué pasa, papá? ¿De dónde vienes, José Manuel? De comer de la oreja a una titi. ¿A qué? A una camarera que está, que cruje. Me pone mogollón y no quiero que se me escape. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio? Porque no me gusta que hablen así de las mujeres. ¿Por qué? ¿Tú qué rollo llevas con las titis? Pues llevo un rollo de respeto. De entrada no me gusta que las llamen las titis. Ya. Ya. Lo que pasa es que eres un... Eres chapada a la antigua, ¿no? Está bien saberlo, ¿eh? Supongo que no estás casado, ¿no? Por todo este rollo de investigarme y todo eso, ¿no? Bueno, es algo de lo que no me gusta hablar. Vale, vale. Pero creo que te estás equivocando porque tú te has tomado un montón de molestia en saberlo todo de mí y yo, sin embargo, de ti, no sé nada. No sé si tienes hijos, si buscas pareja. No sé nada, Damián. Bueno, todo, todo parece ser que no lo sé sobre ti, ¿no? Supongo. Ay. Vale, vale. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber un poquito más de mí? Pues mira, te voy a contar algo que seguro que no lo sabes. Me van más las tías que a un niño en la piruleta. Me llaman el insaciable. ¿Eh? Al que eso no te lo haya contado el detective. No, no. No me lo había contado. ¿Para qué has venido exactamente, José Manuel? Eh, pues mira... Pues he venido a aceptar la oferta laboral que me hiciste. Anda, ¿sí? Pero antes, Damián, me gustaría... Me gustaría saber cuánto me vas a pagar al mes. Pues no lo sé. Todavía no has demostrado tu valía. Tengo que ver si eres capaz de trabajar, si lo sabes hacer o no, ¿verdad? Ah, tú lo que quieres es ponerme a prueba, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, eso. Ponerte a prueba. Sí, si quieres puedes empezar a trabajar ahora mismo, ¿qué te parece? ¿Ahora mismo? Sí, ¿eh? Qué va. Me viene fatal. Es que estoy con todo este rollo de la moto. Y que, por cierto, si me dieras la pasta ahora mismo, pues la podría arreglar, Damián. Y eso a ti te interesa. Ah, sí, me interesa a mí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque quieres hacer feliz a tu hijo. Claro. Es verdad. ¿Claro? Claro que sí. Sí, 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 llevas razón. ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, ahora mismo, pues, no tengo apenas dinero en la caja registradora. Bueno, algo habrá, ¿no? Sí, hombre, claro, claro. Algo hay. Pero es el dinero para darle el cambio a los clientes, ¿sabes? Pero mira, podemos, podemos hacer una cosa. Yo te voy a dar tu dinero, sí, sí. Te voy a dar los 300 euros, no te preocupes. Pero, ¿por qué no te pasas esta noche por aquí? Que ya seguramente habré hecho la recaudación, te daré el dinero y sí. Vale. Y después, en un momento dado, si quieres, podemos ir por ahí a tomarnos una copa a los dos juntos, ¿eh? ¿Qué te parece? A tomarnos algo, no, Damián. Es que hoy me viene fatal, porque es que digo, quiero quedar con la camarera. Pero ella quiere quedar contigo. Que si ella quiere. Ella quiere. Lo que pasa es que todavía no lo sabe. Se está haciendo una chula. Y hay que ablandarla, ¿eh? Bueno. Pues, nos vemos esta noche. Esta noche. Chao. Bueno, réstate aquí. Tranquilica y te toman la tila. A ver si se te pasa el susto. Es que va a volver a aparecer, María. Es que estoy segura, de verdad. Que ni se lo curra, ¿eh? Le tiro la olla a la cabeza. Lo que necesito es olvidarme de él de una vez. Dejar de pensar por un ratito. Necesito currar. A ver, ¿qué hago? Yo qué sé. Ponte a limpiar las bandejas. Es que también hoy llevo un día... ¿Y eso? ¿Qué es por Elías? ¿Le has visto hoy? No. Ni ganas. A otro al que le daba con la olla en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que seguís a la gresca por lo de París o qué? Tú dirás. Ayer estuvimos hablando y me lo dejó muy claro. Es que no le ha contado a su hijo que tenemos una relación sólida porque no vaya a ser que se cree expectativas y luego la cosa se tuerza y el chaval se toma un disgusto. Te has retorcido todo, ¿no? Ya me dirás. Me deja a la altura del betún. ¿Cómo comprenderás? No quiero verlo ni en pintura. ¿Lo has dejado con él? Mujer, tanto como dejarlo no, pero vamos, que se lo expliqué. Y no sé, ahora me siento muy lejos de él. ¿Cómo se lo ha tomado? ¿Él? He estado bombardeándome a mensajes en el móvil desde anoche. Vamos, ni los he leído. Mujer, tienes que leerlos. ¿Para qué? Si ya sé lo que me va a decir. Que lo siente, que me lo iba a decir cuando encontrara el momento oportuno. Vamos, excusas. O sea, que no piensas darle ni una oportunidad. ¿Por mí? Como si se va a freír espárragos con todos. Con Raquel, con Armand, con Israel y la madre que los parió. ¿Quieres que te prepare una tila a ti también o qué? Lo siento y bien. Una vez que hablar contigo me relajo. Bueno, pues entonces, no sé, hazme un poquito de caso y escúchame. Habla con Elías. O por lo menos contéstale a los mensajes. Que igual es para decirte que se ha arrepentido y que quiere invitarte a la boda. ¿A la boda yo? Ni muerta, vamos. Se vaya él, a ver si se atraganta con el champán y los canapés. Es muy bruta, eh, María. Muy bruta no, nena. Que yo por la buena soy muy buena. Pero cuando me tocan el pistón... Joli, pues a mí me da mucha pena. ¿Qué quieres que te diga? O sea, vuestra relación es preciosa. Y después de tanto tira y afloja, por fin estáis juntos. Estáis bien, estáis felices. ¿Y qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Lo vas a echar todo a la mierda por una chorrada? ¿Por una chorrada? ¿Que te pasara a ti? A ver cómo te sentaba. Me da mucho coraje que se avergüence de mí. Y porque está allí con su ex, con el dentista y con toda la familia de Alto Copete... Eh, para un poquito. No puedes decir eso porque Elías no se avergüenza de ti. Eso no es verdad. Bueno, pues si no se avergüenza, por lo menos me ha dejado claro que no confía en lo nuestro. Y una persona que no confía en esta relación, pues prefiero no seguir. Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Me ponéis, por favor, para llevar dos bocadillos de tortilla y dos cafés? Uno solo y uno doble bien cargadito. ¿Para ti y para tu binomio o qué? Pues sí, para mi binomio. Que hoy le va a hacer falta porque ha dormido poco. ¿Y por qué no ha venido él a buscarlo? Pues para ti, porque está con un humor de perros que no voy a hacer. María, ¿es verdad que habéis roto? No se hemos dado un tiempo. Lo he visto está muy liado con un viaje que tiene a París y yo no pinto nada. Ya, pues yo no creo que vaya a ser ese viaje. ¿Y eso? Pues María, porque está destrozado. Hacía muchísimo tiempo que yo no lo veía tan mal. Mira, desde la vez esa que sufrió tanto por el novio ese maltratador que tuvo Israel. Ya, no me cuentes cuentos, Nacho. Que no son cuentos, María, que es verdad, que... Es que está con un disgusto enorme desde la discusión esa que tuvisteis ayer. ¿Te lo ha contado? Pues claro, ¿cómo no me lo va a contar si soy su amiga? Y también me ha mostrado todos los mensajes que te ha mandado. No los he leído. Pues debería leerlos, María, por favor. Venga, mira, eso es lo que le estoy diciendo yo a ella. Si es que, a ver, yo entiendo que puedes estar enfadada, pero también creo que deberías aflojar un poquito, María, ¿sí o no, Pati? Y es que Elías es muy buena persona. Y que conste que no lo digo porque sea mi amigo, sino porque lo es. Las buenas personas también saben hacer daño. Claro que sí, pero la diferencia con los canallas es que saben reflexionar y se dan cuenta de los errores y es lo que le ha pasado a Elías. Él se dio cuenta que metió la pata y obró mal contigo y está tan mal que dice que si tú lo dejas, pues que se muere. Que se va a morir. Toma, Pati, cóbrame, por favor. No, deja así, bote. Gracias. Bueno, me voy a seguir el día a ver qué tal lo llevamos hoy, porque me tocará conducir. Como dejé a Elías al volante, seguro que nos damos una piña. Venga, ánimo. María, yo esto ya te lo digo por cuestiones de seguridad ciudadana, ¿eh? Deberías hablar con Elías. No toques. No toques. No toques. No toques. No toques. Dime, Marisa. Sí, por supuesto. Que pase, por favor. Gracias. Elvira, pase. Por favor, pase. Hola. Hola. Buenos días. Me alegra comprobar que es usted puntual y que cumple con su palabra. Ay, Fernando. No nos andemos con formalidades, hombre. Yo creo que nos podemos tutear, ¿no? Me parece estupendo, como quieras. Bueno, tú y yo tenemos muchas cosas en común. Somos de la misma quinta, tenemos hijos mayores, somos unas personas trabajadoras tenaces y luchamos a muerte por lo que es nuestro. Vaya, creo que es un bonito retrato de coincidencias. Bueno, me he informado. Y sé que has levantado de la nada, como yo, un imperio. Criminal. Criminal. Exactamente igual que tú, ¿no? Bueno. No. A mí no me gusta meterme en camisas de once varas. ¿Y a quién le gusta? A ti. La política es una camisa de once varas. ¿No? Reconozco que eso ha estado muy, pero que muy bien. Aunque creo que no habrás venido hasta aquí solo para hablar de política. A no ser que te quieras afiliar a nuestro partido, claro. No, no, no. He venido a pagar. Y a contarte cuatro cosas de lo Soler para que no te llames a engaños. Vaya, parece que esto empieza a ponerse interesante. Si te quieres sentar, no sé si quieres tomar algo. Gracias. Eh... Si tienes un vermouth, te lo acepto. Vaya, pues vermouth, precisamente lo que es vermouth, creo que no tengo. Pero si me permites un momento, lo arreglo enseguida, ¿vale? Marisa, ¿puedes decirle a Manuel que se pase por el supermercado de Polígono para que se traiga la mejor botella de vermouth que tengan por allí? ¿De acuerdo? Diré que no tardé. Gracias. Hola, María. ¿Puedo pasar? Es un bar, ¿no? Ya, bueno, pero como que han reservado el derecho de admisión... ¿Qué te pongo? Hola, la verdad es que no quería tomar nada. Quería charlar contigo cinco minutos, si los tienes. Lo que tengo es mucho trabajo. Bueno, un par de minutos, María. Bueno. Dime lo que me tengas que decir. Bueno, supongo que si has leído los mensajes sabrás... Pues no, no los he leído. Hazme un resumen. Está bien, te resumo. A ver, María, yo... Yo estoy fatal. María, estoy chupuelo. Yo no quiero que cortes conmigo. A ver, Iria, yo no he cortado. Pero como comprenderás, si tú eres incapaz de admitir que tenemos una relación delante de tu familia y en un día tan importante como es el de la boda de tu hijo, pues no sé a dónde vamos. Sí, es verdad. Ha sido... ha sido una cagada, la verdad. Te la gordas, sí. María, tú, tú me conoces y yo soy, no sé, yo soy un cacarrabia solitario, un tipo lleno de inseguridades. Es que todo mundo se me hace ver la vida de otra manera y me hace sentirme mejor y es que sin ti yo ahora no sabría qué hacer. Así que por eso te quiero pedir de rodillas que hagamos borrón y cuenta nueva y te vengas conmigo a París. Eso sí, si me sigues queriendo, si sigues apostando por este madurito cacarrabes. ¿Me sigues queriendo? Pues claro que te quiero. Bueno, entonces no se abre más. Espérate. ¿Qué haces? Espérate. ¿Quién? Irra, de ahí. Hola, soy tu padre. Bueno, ya, ya, es que te tengo que hablar de una cosa urgente. No, sí, sí que voy a la boda, pero es que te quería decir que viene una invitada nueva. ¿Qué quieres? Pues... Es mi novia. Sí, es una mujer maravillosa que conociste cuando estuviste aquí la última vez. Sí, sí, la dueña de la parra. Ah, que te acuerdas de ella y de su tortilla. Pero ¿cómo que te lo imaginabas, chaval? Pero qué... Sí, sí, está muy feliz de venir a la boda, sí. Bueno, ella, ella, te lo cuenta ella. Espera, que te la paso. Hola, Irra. Oye, enhorabuena, ¿eh? Felicidades. Sí, gracias. Yo también estoy muy contenta de ser la novia de tu padre. Claro que sí, muchas gracias. Hombre, encantadísima de ir a tu boda. Claro. ¿Estás nervioso? Bueno, pues, nada, pues... Pues ya nos vemos allí, ¿no? En París. ¿Vale? Venga, vale. Y enhorabuena. Ay, que he colgado con los nervios. ¿Tú te querías despedir o algo? No, no, da igual, pues sí hablamos todo el día. ¿Y lo que me has dicho y lo que decías en los mensajes? Sí, todo eso y mucho más. Pues tendré que leerlos. María, no... No vuelvas a dudar de mí. Te quiero más que hablar en el mundo. Y yo a ti, con esas rabias. Bueno, espero que te guste, la verdad. No sé cómo va a estar este vermin. Bueno, no está mal. Le falta el hielo y la rodajita de naranja, pero... Bien, soy de gustos sencillos. Pues muchas gracias. Así que, de Valencia, ¿no? ¿Y qué fue lo que te trajo por aquí, por Madrid? La familia. No soportaba estar separada de mis hijos. Ellos tenían sus negocios aquí y... Para ellos sus negocios son lo más importante, claro. Y a mí me gusta estar cerca de ellos. Para poder defenderlos. ¿Sabes? Nosotros somos una piña. ¿Ah, sí? Bueno, está claro que los padres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos, ¿no? Aunque en ese caso yo he tenido algo más de suerte, ¿sabes? Mis hijos son un poco más autónomos. Digamos que hasta ahora nunca he tenido que sacarle las castañas del fuego. No, yo tampoco a ellos. Lo que pasa es que yo dirijo el negocio familiar, como ya viste ayer. Y con mano de hierro, por lo que vi. Bueno, tú sabes que en nuestros negocios hay que estar siempre vigilante, ¿no? Bueno, los que hemos sobrevivido y hemos aprendido en la vida, en la calle, digamos que estamos hechos de otra pasta. ¿Verdad? Y si además tenemos también negocios similares, pues bueno, de alguna forma podemos decir que estemos hermanados. Bueno. ¿Similares, similares? No. Yo tengo algo de lo que tú careces. Ética. ¿Ética? Hay una línea roja que jamás cruzaría, por más que me cubrieran de oro. ¿Y cuál es esa línea roja, si se puede? Las drogas. Cualquier tipo de drogas. Jamás he traficado con ellas. ¿Ves? Esto nos diferencia profundamente. Bueno, está claro que yo sí he traficado con drogas, pero bueno, digamos que forma parte de mi pasado y solo es eso, el pasado. Cada ladrillo, cada mesa y cada palé de tus naves lo has conseguido con el sufrimiento de muchas personas por culpa de las drogas. Quizá tú sí que estás rehabilitado, pero cargas a tus espaldas con muchas muertes. No entiendo muy bien qué estás queriendo decir con todo esto. Ha segado la vida de muchos jóvenes para enriquecerte. Igual que le pasó a mi hermano, que murió por culpa de las drogas. Vale. Lo siento mucho. No, yo sí que lo siento. Mi hermano Javier tenía mucho talento y hubiera sido un gran músico si no hubiera sido por aquel hijo de perra que adulteró la droga para sacar más pasta. Así que una madrugada murió en el parking de una discoteca a las afueras de Valencia. Bueno, yo ya te he dicho que siento mucho esa desgracia familiar que tuviste con tu hermano, pero quiero que sepas una cosa, Elvira. Yo ya he pagado por todo eso. Estoy en paz con la justicia. No le debo nada a nadie. ¿Que tú has pagado? Yo sí que he pagado por lo que hice. ¿Ves? Esta es otra diferencia entre nosotros. Así que a partir de ahora, Fernando, no quiero saber nada de ti, porque tú y yo no estamos hechos de la misma pasta. No me acompañes. Es el camino. Que tengas buen día. ¡Gracias! Riqui, ¿te importa llevar estas birras al billar? Pero bueno, acabas de llegar y ya me estás dando órdenes. Perdona, es que... No me apetece. Ya, no te preocupes que ya se lo llevo yo. Gracias. ¡Tronco! ¿Se puede saber qué haces aquí con esa? ¿A ti qué te importa? Mira, a lo mejor a mí no me importa, pero hay gente a la que sí. Riqui, que no me comas la olla. ¡Qué chaval! Toma, te la mereces. Saco yo que he ganado la anterior. ¿Dónde has aprendido a jugar así? Pues crecí en un billar. ¿En serio? No. Teníamos billar en la cafetería de la uni y organizábamos torneos. A ver, que tampoco es un torneo, no hace falta que te lo tomes tan en serio. Me tendrás que dejar algo, ¿no? Al billar, ¿se juega a muerte sea un torneo o no? Ya, pero es que parezco un espectador. Pues... Pues mira esto. Vale, me rindo, ya no juego más. Anda, tírate un poco mientras yo voy al baño, ¿vale? Vale, pero es la última, que ya no quiero que me metas otra paliza. Sara, espera. Lo siento, no sabía que estabas. Trabajo aquí. Sí, pero Luis me dijo que tenías el día libre. Sí, pero a Juan le ha surgido un imprevisto. Espero que lo entiendas. ¿Sabes? Tampoco me sorprende. Yo ya sabía que en cuanto lo dejáramos ibas a ir corriendo detrás de ella. Me dijiste que Sara no curraba hoy. Ha debido entrar y no la vimos. Bueno, pues aprovecho y me voy. No hace falta que te vayas. Que no tiene por qué comerse este marrón. Y así aprovecho y le hago la cena a Espi, que quiero estar un poquito pendiente. Si es por eso te lo compro. Mira que dicen que no son dos adolescentes, pero vamos, actúan como si lo fueran. Es normal que se han reconciliado. A ver, chicas, necesito vuestro consejo, ¿vale? Tengo estos dos vestidos. Este no me gusta. Directamente. No me gusta porque está muy pasado. Y este me parece muy bonito, pero también lo veo un poquito anticuado, ¿no? Bueno, pero lo podemos modernizar. Yo si quieres llamame amiga Tere, que es una manita, este lo va a dejar súper bonito. ¿Qué tú amiga Tere, nena? Si nos vamos en dos días a París. Decirme, ¿cuál? Este. Bueno, yo la verdad es que te aconsejo que te compres uno nuevo. No sé, loca, si él no amerita y es que los franceses son muy chic. Hombre, los franceses en general no sé, pero las mujeres deberías sí. Tampoco es para tanto, ¿eh? Además tú eres muchísimo más guapa, más lista, más inteligente, más fresca, más natural, más todo. ¿Fresca, natural, como una lechuga? Ay, mira, que te rasques el bolsillo y te compres un vestido nuevo, hombre. Y de paso vas a la pelu. Hija, pues me lo pensaba lavar y dejármelo suelto. ¿No dices que vaya fresca y natural? Bueno, pues sí, yo creo que el pelo así te va a quedar muy bien. Pero volviendo al tema del vestido, yo me llevaría ese, por ejemplo, y eso sí me compraría otro. Así te llevas dos modelitos, te pones uno para la ceremonia y otro para el banquete. Sí, claro, 18.000 vestidos me voy a llevar, ¿no? No, hija, uno solo. Si no quedó más chic, quedó más choc. Ay, María, pero que un buen vestido siempre es una inversión, es un buen fondo de armario. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Claro. Pero además, si te pongas lo que te pongas, vas a ser la mujer más guapa de la fiesta. Pero bueno, compañero, ¿de dónde has salido? ¿Qué pasa? ¿Que acabaste el turno y te fuiste a Estrangis? Bueno, es que estaban a punto de cerrar la agencia de viajes y se estaban acabando los billetes y yo es que con internet me hago mucho lío y... ¡Y tachá! Del billete de ida y vuelta para país. Sí, además he encontrado un hotelito muy coqueto en aquella zona que te dije cuando estuve visitando a Irla, en la rue del Université. Donde estaba la confetería con su rayico de sol y... Exacto, ahí nos vamos a instalar. Qué ilusión, no te lías. Y nos vamos a dar paseitos por esas callejuelas tan monas que te prometí. Bueno, los vestidos, ¿qué pasa? Que me voy a comprar uno nuevo. Que paso de salir horrible en la foto y pasar a la posteridad hecha una defesión. Una defesión, tú, pero si tú eres una mujer grandera. Hombre, pues claro, lo ves, María. Y ahora te relajas, te tranquilizas... Y madre mía, cómo eres, ¿eh? Que hace un rato no quería saber nada del mundo y ahora... Bueno, porque tengo un pronto muy rápido, pero también se me pasa rápido el pronto. Claro. Sobre todo cuando hay alguien que te intenta pedir perdón de rodillas, ¿eh? Elía, te ha sido muy bonito, que no te deporte. Ay, espera. ¿Tú, hijo? Es hirra que está más pesado que... Hijo, cuéntame, ¿qué? Que yo... No, 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 no me hagas esto, hijo, que yo... De verdad, que yo no sé... Bueno, venga, pero tú estás seguro. Tú, tú eras... ¿Qué pasa, Elías? ¿Que no contaban con mi cubierto y no puedo ir o que tu mujer no quiere que vaya? Ay, Dios mío, que lo han dejado. Que se ha cancela la boda. Ay, Elías, suéltalo ya que nos estamos muriendo, ¿eh? Pues hirra, diré que tengo un discursito en la ceremonia. Hombre, pues claro, normal. Si eres el padre de uno de los novios. Y además lo vas a hacer súper bien, ya verás. Tengo un discursito, si yo no... Lo damos juntos. Ay, Dios, que tres. ¿También? ¿También? ¿Hola? ¿Estás aquí? ¿También? Oh, qué susto, Damián. No te había visto. ¿Te has asustado? ¿Te ha dado miedo? ¿Sí? Dime la verdad, lo que te ha asustado ha sido escuchar esa musiquita, ¿que sí? No, 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 para nada. ¿Seguro? Sí, sí. Ábrela. Abre la caja y escucha la melodía, ya verás cómo te recuerda cosas. Ábrela, ábrela, ábrela. ¿De qué va? Esto es un juego. Te estoy diciendo que la abras. ¡Eh! Te estoy diciendo que la abras. ¿No la recuerdas? Mira, Damián, yo no sé de qué va esto. Lo mejor es que me vaya porque... Cállate. ¿Sabes una cosa? La memoria es una muy mala compañera de viaje, ¿sabes? Sobre todo cuando los recuerdos se te clavan como si fueran puñales. Pero, ¿qué estás hablando? Damián, yo me largo. No. Tú no vas a ir a ningún sitio. La noche va a ser larga. Damián, Damián, Damián. ¿Esto de qué va? Esto es un cerretero intentando evitar que un delincuente les robe el dinero de su caja registradora. Y eso va. Me estoy empezando a rayar, ¿eh? Damián, no te rayes, hombre. Que yo te lo voy a explicar todo con pelos y señales. Tranquilo. Te voy a contar una historia. Esta historia que te voy a contar no es un cuento de hadas. ¿Y si es una historia de terror? Esta historia tiene dos protagonistas. Son dos mujeres, ¿sabes? Son una madre y una hija. Ana y Marga. Ana es mi mujer y Marga es mi hija. ¿De qué me estás hablando? Cállate. Porque esta historia tiene también otros tres protagonistas. Chavales querían pasárselo bien. Se lo estaban pasando muy bien. Hay que pasárselo bien a toda corta. ¿Que sí? ¿A que hay que pasárselo bien? Sobre todo hay que pasárselo bien. ¿A que sí? Hay que pasárselo bien. ¿Y cuál es la mejor manera para pasárselo bien? Con una titi, como tú dices. También. La titi para los tres, ¿verdad? Esto ocurrió a la banca. ¿Te suena? ¿A que sí? ¿A que te suena? ¿A que te suena? ¡A que te suena! Así que buscaron una casa, a las afueras, y se acercaron. ¿Y tuvieron la suerte de qué? De que el padre no estaba. Porque estaba fuera de trabajo. Entonces esos tres monstruos, esos tres veintayeros, que se lo están pasando también, encontraron el camino abierto. ¿A que sí? Escúchame, por favor. Mira, yo no soy ninguno de esos tres jóvenes, yo no estoy en Salamanca en mi vida, te lo puedo jugar. Estuviste allí la noche del 12 de junio de 2017. ¿Junio de 2017? Eso es verano, ¿no? Y yo en verano también me voy a Marruecos, siempre, a buscar proveedores porque necesito, necesito contactos y... Mira... ¿Tienes tu fotos? ¡Taca la mano de ahí! También, que tengo fotos... ¡Taca la mano de ahí! Conozco esas fotos. En una tienes puesto un turbán de azul, en otra estás a camello, ¿a que sí? En otra estás en una tetería, ¿a que sí? En una tetería, ¿a que sí? Estas fotos son mentira. Estas fotos te las hiciste tres meses antes de la batidica noche. Esa noche en que tú, en que tú... violaste a mi hija. Esa noche... sonaba la musiquita que estaba sonando antes. ¿Y sabés qué pasa? Que mi hija, Marga, no tiene vida. Y que cada vez que escucha esa música, se le vienen a la cabeza todos esos recuerdos. Esos recuerdos en que su madre no pudo soportar como tres animales, tres bestias, se trunaban para violar a su hija una y otra vez y se le paró el corazón. Esa noche que sonaba esa música, yo llegué a mi casa y me encontré a mi mujer. Y ahora, hoy, esta noche, y ahora, tú vas a hacer que suene otra vez esa música. Dale cuerda. Por favor, déjala la caja. Dale cuerda a la caja. ¡Que no le da cuerda a la caja! ¿Te pongo un bermud? Ay, sí, por favor. ¿Sabes que Quintero me ofreció un bermud cuando fui a verle? ¿En serio? Seguro que te lo metiste en el bolsillo. Bueno, le dije lo que pensaba de él. Él se quedó sin palabras y yo me quedé muy a gusto. No me parece un tipo fácil de amedrentar. ¿Qué le dijiste? Pues le hablé con el corazón. Le dije que él representaba todo lo que yo más detesto. Un narcotraficante que ha levantado su imperio con el sufrimiento de muchas familias. ¿Qué te contestó? Pues su silencio fue muy claro. No te creas, ¿eh? Que quiso meternos en el mismo saco. Pero yo le dije muy claro cuál era la línea roja de los Soler. Nosotros no somos unos angelitos. Pero tenemos nuestra ética. Me hubiera gustado ver su cara. Bueno, yo creo que quedó algo tocado. De cualquier forma, le pagué y le dije que mejor que nuestros caminos no se cruzaran nunca más. Sí, yo creo que eso es mejor para todos. Oye, mamá. Siento la picia, como lo de los jamones. De verdad. Cariño, eso está olvidado. Además, yo también cometí un error. Debería haber calado a Quintero antes de dar el golpe. Hola. Mira. Llegáis a punto. Vamos a cenar. Yo no tengo hambre. He picado algo por ahí, así que me voy a dormir, ¿vale? No, no, no. Tú no te vas a ningún lado hasta que no hablemos. Mamá. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. O se lo cuentas tú o se lo cuento yo. Silvia y yo estamos juntos. ¿Qué? ¿Es para contarlo o no? Y antes de que metas las narices, quiero que sepas que estoy muy feliz. Y voy a luchar por ella, pase lo que pase. Cariño, yo siempre he querido vuestra felicidad. La de todos. Y creo que os he demostrado que soy capaz de sacrificarme por vosotros. Lo sabemos, mamá. Por ti también, Álvaro. Maté a una persona para salvarte. No se me ha olvidado, tranquila. Lo único que te pido, hijo, es que tengas los pies en el suelo. La policía cree que Carvajal huyó a Costa Rica. Si ese muerto apareciera, nos causaría muchos problemas a todos. No creo que eso pase. Bueno, teniendo a la policía tan cerca, nunca se sabe. No olvides todo lo que nos estamos jugando. Anda, vete a dormir, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿y vosotros qué preferís? ¿Canelones o pinchos? Pues yo quiero de los dos. Y al final, fue culpa mía. Todo esto que está pasando lo que pasó, yo creo que fue culpa mía. Yo tenía que haber estado allí aquella noche. Dos días antes, Ana había estado con fiebre y cuando me fui tenía todavía unas decimillas. Yo quería quedarme, pero ella me dijo que no pasa nada, cariño, vete. Qué tontería. Suéltame, por favor. Si yo hubiera estado allí aquella noche, esto no habría pasado, ¿a que no? Esa noche, después de cenarla, llamé por teléfono, porque a mí siempre, cuando sí fuera, me gusta hablar con ella, porque me gusta escuchar su voz. Estábamos organizando un viaje a Viena, los dos. Los dos no, los tres con la chica. Estaba súper emocionada, Marga, en venirse. Pero no estuve allí. Y como no estuve allí, lo voy a recordar toda mi vida. ¿Lo sabíais? ¿Teníais la casa vigilada? ¿Sabíais que yo no iba a estar allí? ¿Lo sabíais? No lo niegues. ¿Estuviste allí? ¿A que sí? Mi hija era casi una niña la noche que estuvisteis allí y estuvisteis violándola una y otra vez. Casi una niña. Os estuvisteis turnando uno tras otro hasta que llegó la luz del día. Y mi mujer, pobrecita, no pudo aguantarlo, no lo pudo soportar y se le paró el corazón. Mi mujer perdió la vida. Pero es que mi hija... Mi hija no quiere vivir. Ha desconectado del mundo. Y si yo me levanto cada mañana, es porque voy a luchar cada segundo de mi vida para que ella recupere la suya. Para eso y para vengarme. ¿Qué quieres de mí? Para empezar, quiero que me des los nombres de estos compinchas. Que yo no estuve allí. Que yo no estuve allí. Que yo no estuve allí. Estuviste allí y lo sé. Lo sé. El detective me ha dado todas las pruebas suficientes. Pero no sabe con quién estuviste y eso es lo que necesito saber. Vale, vale. Los nombres. Vale, vale. Te lo diré, pero... Pero tú, por favor, luego me dejarás libre. ¿Crees que estás en condiciones de negociar? Mira. De los tres que fuimos a Salamanca, yo solo conocía a uno. El Boli. Desde Vallecas. ¿Boli? ¿Así se llamaba? ¿Boli? ¿Cuál es su nombre de verdad? Solo sé que lo llaman el Boli. No estás colaborando mucho, ¿eh? ¿Pero cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué te lo juro? Que yo no lo conocía. Que era amigo del Boli y lo trajo él. No vas a cambiar nunca. No vas a cambiar nunca. Un grupo, un solitario, no vas a cambiar nunca. Te he visto actuar, te he visto, crees que no te he visto, te he visto. He visto cómo acusabas a Paty a la camarera, lo he visto. Y te he escuchado decir textualmente, es a ti, ti quiera o no quiera, va a ser mía. Damián, es una forma de hablar. Una forma de hablar que te retrata. Porque a ti lo que te gusta, lo que te va a depredador de mierda, es hacer daño, es violar. Hasta hoy. Espera, 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 Damián, por favor, vamos a la policía. ¿Para qué? ¿Para la policía? ¿Para qué? Hasta, Damián. Tú vas a pagar, pero vas a pagar, de verdad. Damián, que yo no quería, de verdad, que fueron ellos, fueron ellos, Damián. Yo no quería, de verdad. Sé que fuiste el cabecilla. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Damián, que no. Esto no es lo correcto, ¿vale? Vamos a la policía, me entregas a ellos, que lo juzguen ellos, ¿vale? Mira, Damián, yo no sabía que tu mujer había muerto. Cuando nos fuimos de ahí estaba inconsciente y nosotros no lo sabíamos, no lo sabíamos, de verdad. Callate, callate. Callate. Por favor, Damián. Por favor. Damián, por favor, tú eres una buena persona. Por favor, mírate, joder. Mírate. ¿Te vas a matar? ¿En serio? Tú eres buena persona, de verdad, cuando... existen unas leyes. Tú no puedes hacer esto. ¿Sabes una cosa? Cuando las leyes acaban, empieza la venganza. Cuando las leyes acaban, empieza la venganza.